¡Julie está tratando de dominar a la galbosa! ¿Tenía que poner las manos? Sí, pero muy bien. ¡Eso! ¡Ay, pero quiero caer parada! Nada más te faltó abrir las manos. ¡Otra vez! Bueno. ¡Casi es un clavado! ¡Casi me doy en la torre! ¡Saludos, saludos! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Tatá! ¡El saludo! ¡Va, Tania! ¡El saludo! ¡Va, Tania! ¡Tengo tomado malas decisiones! ¡No se los! ¡No se los! ¡Momento para invertir! ¡A ver! ¡Una, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, verdad! ¡Ay, se me cayó! ¡Ay, se me cayó! ¡Todavía falta mucho! ¡Me hago algo más! ¡Ahora siempre estoy contigo las cuantas! ¡Ay, se me cayó! ¡Ay, se me cayó! ¡Ay, se me cayó!